Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nunca lo olvides, videos nuevos, miércoles, viernes y domingo. En este canal, has sido testigo de casos sumamente perturbadores relacionados a perfiles extraños o misterios inexplicables dentro de redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, aquí mismo YouTube y, más recientemente, en TikTok. La mayoría de estos son peculiarmente escalofriantes, pero a ciencia cierta, no sabemos cuáles son reales y cuáles no. A diferencia de estos, existe un caso muy siniestro y misterioso en Facebook, del cual se sabe que es completamente real y hasta la fecha no ha sido descifrado. Y en este segmento, serás testigo de un acontecimiento que heló la sangre de miles de usuarios, un suceso aún sin respuesta que, estoy seguro, te dejará con muchas preguntas y pensamientos paranoides. Sobre todo, cuando estés a punto de dormir. Sin más por el momento, disfruta de este video. Lo que ves a continuación es un perfil de Facebook, aparentemente común y corriente. A diferencia de otros que hemos revisado, este no aparenta tener nada extraño ni perturbador en primer lugar, pero basta con revisar detenidamente y conocer la historia que envuelve a su dueña, para saber que, dentro de este, se oculta una historia muy, pero muy extraña. Y como dije al inicio, es completamente real. Ella es Karin Caterin Waldegrave, y según la información rescatada de su perfil, nació en Londres y hablaba una gran cantidad de idiomas, como inglés, francés, ruso, latín, estonio, alemán y otros más. De igual modo, se leía que estudió un doctorado en la Universidad de Toronto, en Canadá. Parecía una mujer común, sin nada que ocultar. Daba la impresión de ser una persona muy inteligente, preparada y centrada. Pero todo dio un giro de 180 grados durante la segunda mitad del año 2011, pues su comportamiento se distorsionó tanto al punto de reflejar conductas erráticas. A continuación, te explicaré a qué me refiero. Caterin empezó a publicar sin parar, e incluso llegó a realizar publicaciones científicas en cuestión de horas, de una extensión literaria, algo imposible para una sola persona y menos en ese tiempo. Pero, poco a poco, estas publicaciones, más que científicas, empezaron a verse sin sentido, y eran auténticas locuras. En ocasiones, ella misma respondía a sus propios estados, en distintos idiomas al inglés, y daba la impresión de que hablaba consigo misma en diferentes idiomas. Así, llegó una ocasión a acumular 700 comentarios de ella misma en menos de medio día, dentro de una publicación, y nadie más le respondió. La mayoría de lo que escribía tenía nulo sentido, pero pronto atrajo a muchas personas curiosas que querían saber qué ocurría con ella, y de pronto, el contenido de sus publicaciones escaló a un sinsentido que rozaba con la locura, y que era verdaderamente escalofriante. Poco a poco, empezó a debatir consigo misma sobre temas más extraños y controversiales. Ventilaba negocios turbios, amenazas de asociaciones políticas, e incluso, dejó entrever que estaba siendo vigilada por la CIA y por el FBI. Nadie sabía cómo es que era capaz de escribir comentarios tan largos en tiempo récord, y si bien se teorizó que utilizaba un editor de textos, todo indicaba que escribía en tiempo real. No se trataba de una inteligencia artificial, ni nada por el estilo. Solo era una mujer común, con mucho, mucho tiempo libre. Pero, más adelante, la naturaleza de sus publicaciones indicó que podría padecer un trastorno psiquiátrico. Ella, empezó a hablar de temas tales como los hombres de negro, la existencia de seres de otro mundo, aprisionados en el Área 51 y mucho más. Esto, intrigó a la comunidad, pero al investigar sobre Karin Catering Waldergrave, no encontraron mucho, es como si no existiera. La gente, entonces, indagó entre sus contactos, y descubrió a más Waldergrave, obviamente familiares suyos. Asimismo, tenía personas galardonadas científicamente y verdaderos eruditos entre sus amigos. Verdaderas eminencias. Un día, cuando su caso ya era bastante popular, Kat desapareció. Su perfil, aunque aún público, dejó de tener todo el contenido que le volvió famoso, y ya no hubo publicaciones. La mujer desapareció sin dejar rastro y nadie supo qué pasó con ella. Ante esto, surgieron bastantes teorías, pues si bien algunas personas pensaron que todo fue una broma orquestada por una mujer con mucho tiempo libre, otros coincidieron en que era un labor muy grande para que se tratase de una broma, pues el perfil de Kat escribía como si hubiera muchas personas detrás de él, controlándolo al mismo tiempo, pero dentro de sus delirios, los mensajes eran coherentes y aparentaban ser escritos por una sola persona. Nadie, nadie se tomaría tanto tiempo de hacer un proyecto como este, si solo fuera una broma. Por ello, muchos afirmaron que podría tratarse de un bot o una inteligencia artificial, un software encargado de liberar mensajes cifrados para un grupo secreto, una asociación oculta entre las sombras. Otros más, en cambio, creen que solo tenía un trastorno mental y que fue hospitalizada por su familia. Esta la razón por la que ya no hubo más publicaciones. Pero los más liberales creen que Kat sabía mucho, que se enteró de cosas que no debía saber y que fue silenciada, o probablemente manipulada mediante un programa de control mental semejante al MKUltra. Lo único cierto es que nunca se supo qué pasó con ella, pero existió y se confirmó como un caso 100% auténtico. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Sería Kat una bromista con mucho tiempo libre? ¿Una persona con un trastorno mental? ¿O más bien alguien que se enteró de cosas que no debía saber y que fue silenciada por ello? Me gustaría leer tus respuestas en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!